...de aquel vídeo, ¿no? Allí hay dos mil, te dije, dos mil cuatrocientos socentos. Ahora voy. Esto no me va a quedar mal, no, 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 no. Esto sin llover, esto es un problema también, un problema con el agua no veas, ¿eh? ¿Nosotros con el agua no? Precisamente. Pero, pero, pero... Por cierto, esto tiene que regar.